se cumplen 15 años que grabamos este disco pupila de fuego un disco poco habitual para los que conocen mi trabajo como como músico en el cual me suelo dedicar a música instrumental un disco de canciones es un poco raro pero fue algo que siempre quise hacer y me di el gusto de hacerlo con grandes amigos músicos marcelo zapata nelson valenti y 25 músicos invitados más lo cual nos sorprendió porque bueno volver a escucharlo después de tanto tiempo y haberlo dejado un poco olvidado nos sorprendió decía todo lo que todo el trabajo que hicimos lo bueno que están las letras las canciones todo lo que aportaron los músicos invitados y bueno ni hablar que uno de los temas lo cantó miguel cantilo y que digo rapoport tocó su piano en varios temas así que fue una una mega producción que estuvo guardada mucho tiempo y un poquito olvidada así que nos hemos decidido a remasterizar los temas y presentarlos en los medios digitales de hoy en día la idea de armar un disco de rock nacional con canciones que refieren a ese estilo para nosotros siempre fue una cosa que teníamos unidad de hacía mucho tiempo éramos fundamentalmente un grupo de amigos que nos divertíamos nos juntábamos y nos gustaba compartir nuestro arte la música escribir actuar y así nacieron estas canciones quizá la métrica la rima las metáforas que usamos sean incomprensibles para un chico de hoy un joven de hoy pero nosotros habíamos heredado aquella mística que había comenzado con los beatles que siguió después con el rock nacional y era nuestra manera de expresarnos y no queríamos escribirle a cualquier cosa queríamos escribirle a las cosas que nos resultaban cotidianas que teníamos como que homenajear o darles un lugar distinto y ahí emprendimos el desafío y así surgieron estos temas que compusimos juntos en las próximas semanas vamos a estar mostrando y presentando cada uno de los temas para todos ustedes pupila de fuego tu luz acaricia la piel de la tierra sol de los hermanos tendida a sus manos